Música Construyendo Igualdad les da la más cordial bienvenida. Juntos conoceremos importante información que nos orientará en el ámbito de las discapacidades. Una de las medidas afirmativas para las personas con discapacidad es la importación de vehículos para el uso y traslado de personas con discapacidad con determinadas exenciones de acuerdo al porcentaje de discapacidad. Este trámite se lo realiza en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, CENAI. Si usted está interesado en conocer cuál es el procedimiento, lo invitamos a compartir con el invitado del día de hoy. Uno de los derechos que contempla la Ley Orgánica de Discapacidad es la importación de vehículos y la exoneración de valores de impuesto al automotor según el porcentaje de discapacidad. Es así que cuando una persona tiene del 30% al 49% de discapacidad, goza de un 60% de exoneración de impuestos al vehículo. Del 50% al 74% de discapacidad, el 70% de exoneración de impuestos. Del 75% al 84% de discapacidad, el 80% de exoneración de impuestos. Y del 85% al 100% de discapacidad, el 100% de exoneración de impuestos. Para uso personal, los vehículos a importarse deben tener un precio FOB máximo equivalente a 60 salarios básicos unificados y en el caso de vehículos de transporte colectivo, se aplicarán las exenciones con un precio FOB máximo equivalente a 120 salarios básicos unificados. Para iniciar los trámites de importación de vehículos, es indispensable la calificación o recalificación de la persona con discapacidad. Adicionalmente, se deben presentar el Formulario 107, Certificado Médico de Especialista, que detalle las principales manifestaciones clínicas limitantes que justifique el bien a importarse. Formulario 502, Solicitud para Importación de Bienes. Formulario 503, Especificaciones Técnicas del Bien. Toda esta información es recopilada por los equipos calificadores a nivel nacional. Una vez que el Ministerio de Salud valide todos estos documentos, otorgará al usuario un número de solicitud de 21 dígitos que se envía a través de correo electrónico para así continuar con el proceso de importación de vehículos en el Servicio de Aduanas del Ecuador. Hoy en Construyendo Igualdad, contamos con Marco Peñalosa, el director digital del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Bienvenido, Marco. Bueno, creo que una parte primordial en el proceso que hemos venido trabajando ha sido la importación de los bienes y la importación de vehículos principalmente. Lógicamente, lógicamente que bienes entendemos por algunos insumos que son necesarios para la movilidad de personas con discapacidad. ¿Cómo se inicia el procedimiento en el SENAE para poder, luego de haber sido acreditado su condición de discapacidad, haber recibido la certificación? ¿Cuál es el procedimiento inmediato o la relación que tiene con el SENAE? Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, Javier, nosotros una vez que la persona que está queriendo tener el beneficio de la exoneración de los tributos tiene ya su certificado del Ministerio de Salud, tiene que presentar un formulario ante el director distrital donde va a importar el vehículo, es decir, la dependencia donde va a importar el vehículo. ¿Ese formulario está en la base del SENAE o en el Ministerio de Salud Pública? Porque Salud Pública tiene otro formulario para acreditar la discapacidad. Correcto. Es un formulario, es un formato que se hace directamente al director distrital. Entonces, es un formato que ya lo hemos establecido, que las personas pueden bajárselo desde la página web del SENAE, en donde básicamente se indica que quieren atribuirse este beneficio de exoneración de tributos e indicar obviamente su condición e indicar que sea adjunto un certificado en donde se señala el porcentaje de discapacidad que tiene y solicitar específicamente la resolución de exoneración de tributos en el porcentaje que le corresponde. Este certificado que las personas pueden obtener en Internet, una vez que ya lo van a entregar, ¿dónde deben entregarlo? ¿Es en cada oficina distrital? ¿Están ustedes ubicados a nivel de regiones? ¿Cómo están ustedes ubicados geográficamente a nivel de país para poder saber dónde se pueden acercar a entregar, en este caso, la documentación? Bueno, básicamente la distribución del SENAE se ha conceptualizado en zonas primarias que nosotros les conocemos, como son puertos, aeropuertos y zonas fronterizas. En ese sentido, tenemos 10 direcciones distritales en donde el usuario puede acercarse a entregar su solicitud. En el caso de Quito, estrictamente tenemos una dependencia en Tababela, ¿no es cierto? Y adicionalmente también estamos en la plataforma con ventanillas de atención al usuario. Ahí pueden entregar sus formularios. Entonces, para yo poder regularizar la importación del vehículo, siempre mi trámite debe ser personalizado o no necesariamente personalizado. Si entiendo bien, nosotros teníamos para poder dar agilidad en el proceso durante mucho tiempo, principalmente antes teníamos que reunir ciertos requisitos, comprobar nuestra eficacia económica, nuestra solvencia económica, demostrar el certificado. ¿Cómo es el procedimiento? O sea, la solicitud está en línea. ¿Yo tengo que escanear los documentos directamente a el SENAE o tengo que reunir los diferentes requisitos para ser presentados en los centros aduaneros o en los centros de atención efectiva del SENAE para hacer el procedimiento? Correcto. La presentación de este formulario es física. Esta petición, esta solicitud es física. Es decir, tendría que acercarse a nuestras dependencias. Lo podría hacer en este caso con la representación o la persona interesada directamente. Una vez que nosotros recibimos esa solicitud, en el término de tres días emitimos una resolución indicando el porcentaje de aprobación de la exoneración de tributos que van a variar de acuerdo al porcentaje de discapacidad que se evidencia en el certificado que es adjunto a esta solicitud. Si tenemos que hacer la entrega física de los documentos en este caso, como estamos por regiones, si yo vivo en una ciudad lejana a donde se encuentra la oficina distrital, ¿yo puedo enviar algún representante mío? ¿Te entendí de esa manera? Correcto. ¿No hace falta que yo directamente vaya? Correcto. ¿Puedes ir tranquilamente con una autorización? Una autorización y puede entregar, en este caso, un representante por la persona interesada. Pueden hacerlos también en otro distrito. Es decir, nos pueden, de pronto a lo mejor la importación van a realizarla por Quito o por la ciudad de Guayaquil y si se encuentran en otra ciudad pueden ingresar en la dirección distrital de esa ciudad, indicando obviamente o dirigida al director distrital de donde van a realizar la importación. Pero el Senado decía en algún momento cuando se hacía la reorganización del Estado el priorizar una atención mucho más efectiva y rápida. ¿Qué significa? Lógicamente, procedimiento de calificación o certificación de la discapacidad es un procedimiento solo a cargo del Ministerio de Salud. Que eso hemos logrado, esperamos de que nos lograra en menos tiempo posible para empatar con esos tres días y lograr que esto permita máximo en 30 días poder tener tranquilamente el permiso de importación. Bueno, cuando tú haces el procedimiento, la certificación, porque hay varios requisitos que creo que son la cédula de identidad, el formulario 107 si no me equivoco, el de salud pública, el carnet de discapacidad, tendríamos las certificaciones directamente, o sea, esos tres documentos serían los prioritarios o necesitas más documentos habilitados. Necesitamos el certificado de, en este caso, el Ministerio de Salud Pública y estamos solicitando también que se adjunte los respaldos a dicho certificado. Eso de pronto podríamos conversar y podríamos mejorar, ¿no? Yo creo que todos los trámites que son para los usuarios y sobre todo para los usuarios que tienen esta sensibilidad, digo, mayor, tendríamos que de pronto tratar de revisar y ver de una manera ágil cómo podemos facilitarles este proceso. Bueno, mi pregunta va por esto. A ver, cuando yo voy a acreditar y voy a hacer el certificado de importación de vehículos, tengo que apuntar mis ingresos económicos, mis bienes. ¿Eso también tengo que presentarlo nuevamente a el SENAE? No, el SENAE no solicita, en este caso, ya esa solvencia económica que se presentó en su momento. Más bien, nosotros lo que solicitamos es el certificado del Ministerio de Salud Pública y los documentos que avalen dicho certificado, es decir, exámenes o la prueba de los exámenes que, eso digo, vengan a hacer el sustento de dicho certificado. Eso básicamente sí lo estamos solicitando para poder aprobar esta resolución. Posterior a la aprobación de la resolución, que como le digo, se notifica ya al usuario en tres días, el usuario tiene que hacer la contratación necesariamente de un agente aduanero para que éste sea quien transmita la declaración aduanera de importación y, en este caso, pueda liberar el vehículo luego de un aforo que realiza el SENAE. Pero ahí veo un problema. Cuando yo hago mi acreditación de la discapacidad, mis documentos originales, como los ingresos, hablemos de mis propiedades, de todos los respaldos que tengo, esos originales se quedan en el Ministerio de Salud Pública porque ese es el archivo. Y mi preocupación es cuando hablamos de la reestructuración del Estado, que quiero concluir con una idea. En algún momento hablábamos de la ventanilla única de atención directamente, donde se potenciaba principalmente el escaneo de los documentos que permitan agilitar ese proceso, porque no puedo tener dobles originales, porque eso permitiría un conflicto. Y segundo, la copia del carnet debería ser uno de los requisitos, porque ustedes deberían tener el cruce con el Ministerio de Salud para que certifique cuando se emitió el carnet de discapacidad, e igual que la cédula de identidad. Porque me imagino que en la base de datos de cruces institucionales debe estar respaldado de esa manera. ¿Es así o no es así la realidad? Bueno, en realidad, dentro de los requisitos, como usted bien señalaba, se solicita la cédula del interesado, este certificado, adicionalmente los sustentos, eso digo, a este certificado, básicamente exámenes médicos, en este caso la discapacidad de la persona que está queriendo hacerse el beneficio. Y finalmente, con estos documentos se hace una evaluación para la resolución. Efectivamente, tomando un poco ese comentario, esa conclusión, creo que existe todavía en el trámite muchas posibilidades de mejora. Y creo que nosotros como SENAE tenemos que ir evaluando constantemente y tratar de ir generando esas respuestas más ágiles. De pronto, a lo mejor con el ingreso de trámites en línea, que creo que puede ser una alternativa muy positiva. Y adicionalmente, pues con esto, con la eliminación de requisitos que efectivamente tenemos o podemos contar con otras instituciones para que sean proporcionados. Esa más bien es la idea y esa es la tónica. Nosotros hemos tratado más bien en este tiempo de tener una capacidad de respuesta bastante ágil para este tipo de trámites. Como yo les señalaba, la resolución es notificada en tres días. Esto quiere decir que una vez ya es receptada, analizada probablemente al día siguiente y ya generada para la firma, en este caso del director distrital, quien es finalmente quien autoriza esta resolución. Y luego, pues un día adicional para la entrega de la notificación, sea física o sea en correo electrónico. Marco, aquí se ve lo que se vinculan las dos partes del procedimiento. La semana pasada habíamos conversado justamente de la evaluación que tienen que hacer los equipos de calificación del Ministerio de Salud Pública. Y en esta evaluación también conlleva lo que es una visita domiciliaria, donde justamente entiendo, como bien lo dice Javier, Salud guarda los respaldos y a ustedes lo que les llegue es el informe social, ya entendería, conjuntamente con el certificado. Correcto. Es parte de nuestro expediente y obviamente nosotros también en la emisión de esta resolución hacemos una revisión básicamente para identificar, obviamente, que no existe ningún error y ninguna imprecisión. Posterior a esto, no es cierto, eso digo, el interesado ya con esta resolución tiene que contratar a un agente aduanero quienes son los autorizados para ingresar la declaración aduanera de importación y transmitir esta información de los datos específicos del bien, en este caso importado, del vehículo, el valor y adicionalmente adjuntar esta resolución, así como el certificado que son documentos anexos a la declaración que nos permiten a nosotros identificar ya qué porcentaje de tributos fue exonerado y a partir de eso, pues, la asignación de un aforo, o sea, este físico por lo general en el tema de vehículos para personas con discapacidad. Muchas gracias. Estamos conversando con Marco Peñalosa. Ahora les invitamos a un corte y continuamos con más de Construyendo Igualdad. Recuerda que para iniciar el proceso de importación de vehículos para personas con discapacidad es indispensable la calificación o recalificación a través del Ministerio de Salud Pública. Infórmate. En Construyendo Igualdad, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador comentándonos sobre el trámite de importación de vehículos para personas con discapacidad. Seguimos en el proceso. Era importante saber cuando dentro de los requisitos hay un documento que tiene 11 dígitos, si no me equivoco. 21 dígitos, ¿no? 21 dígitos. 21 dígitos. Explícanos cuál es este documento que tiene 21 dígitos para poder empatar en el trámite. Bueno, efectivamente, cuando se ingresa el certificado, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud, ahí se crea un código en el ministerio. ¿El ministerio te da ese código? Sí, ese código se crea en este certificado. Y ese código luego nosotros lo podemos empatar, ¿no es cierto?, en nuestra declaración para saber a qué certificado corresponde y también a qué resolución ya finalmente ese corresponde. Entonces, bueno, básicamente eso sería, pues, más que conocerse el código como tal, más bien es... Identificación. en la CNAE indicando que ya ha hecho el procedimiento y que espera la resolución de ustedes. ¿Se mantiene ese número de código cuando ya voy a hacer el procedimiento con mi agente afianzado de aduadas o con la empresa que importa el vehículo? Bueno, efectivamente, se emite un código de 21 dígitos que lo emite el Ministerio de Salud Público a través de su Dirección Nacional de Discapacitales. Entonces, con ese código, básicamente lo que se permite es identificar el trámite que ingresa al CNAE. Y a partir de eso, pues, nosotros podemos ya identificar cuál es el usuario, qué porcentaje de discapacidad y algunos datos adicionales que se transmiten a través de ese código. Sin embargo, cuando ya tienen la resolución aprobatoria, se emite un código adicional que nosotros le hemos señalado como un código liberatorio de acuerdo al porcentaje de exoneración del tributo. Entonces, bueno, eso es de conocimiento ya de los agentes aduaneros, pero básicamente tenemos cuatro códigos desde el 741 al 744 en donde están, pues, los porcentajes del 60, 70, 80 y 100% de exoneración de tributos. Esos códigos, entonces, ustedes una vez que ya se emiten la resolución, ¿se emite ese código ya para que el agente aduanero directamente haga la gestión correspondiente con el porcentaje de exoneración que tendría en este caso? Efectivamente, sí, el código liberatorio sería el que está, pues, sustentando ese porcentaje de aprobación de exoneración de tributos. Se pone en conocimiento del agente aduanero, se pone en conocimiento también del usuario, ¿no es cierto?, para que puedan hacer su trámite luego de transmisión de la declaración de importación aduanera. Qué bueno conocer esto. Yo creo que una parte importante sería que ojalá en 45 días podamos tener un compromiso de poder revisar esta normativa y esperamos que contigo podamos trabajar de esa manera mucho más ágil para poder dar solvencia a un trámite que sea mucho más rápido. Si quisiéramos que nos deba una inquietud que mucha gente tiene, ¿qué es el precio FOB? Porque ahora tenemos un cupo del precio FOB. ¿Qué significaría y cómo harías entender a la sociedad en general cuáles son las conveniencias del precio FOB? Bueno, básicamente nosotros utilizamos el precio FOB, el precio CIF, que debe ser muy escuchado, a lo mejor no entendido del todo, pero básicamente se utiliza para el cálculo de los tributos, de los derechos arancelarios, IVA, ICE, etc. Sin embargo, el precio FOB no es otro que el precio en factura del bien que estoy comprando o el bien que estoy adquiriendo en el país en cualquier país. ¿En el exterior o en la casa comercial también? En el exterior, es decir, bueno, la casa comercial en este caso tiene un valor FOB y el CIF nosotros le conocemos, ¿no es cierto?, como luego de que se incrementa el flete, ¿no es cierto?, es decir, el transporte y el seguro, el seguro del traslado de la mercancía al país de este. Sí, entonces, ahí obviamente el valor CIF es superior al valor FOB porque hay estos dos rubros adicionales que se incrementan, pero como digo, únicamente nosotros lo utilizamos para el cálculo de los tributos en el Ecuador de los derechos arancelarios. Cuando una persona va a adquirir un vehículo para hacer la importación, ¿debe primero la concesionaria averiguar justamente cuáles son los valores que tendría con este precio FOB el vehículo para hacer el trámite y comenzar a hacerlo con el Ministerio de Salud y luego con ustedes, ¿cuál sería la sugerencia que damos a la ciudadanía de cuál es el orden que tiene que hacer para ver cómo comenzar y qué idea tiene de qué vehículo puede importar? Correcto, efectivamente el primer paso sería acercarnos a las concesionarias, identificar el vehículo que reúna las condiciones y los gustos también del usuario y a partir de eso pues identificar cuáles son los valores y los costos que generaría para el trámite en este caso. Recordemos que hay porcentajes de exoneración dependiendo al porcentaje de discapacidad y a partir de eso tienen que identificarnos cuál sería el aproximado de tributos que sí les tocaría cancelar incluso ya teniendo la exoneración por parte del SENAE. Esto no afecta tampoco desde el punto de vista porque la ley establece que tú puedes traerte un vehículo de tres años anteriores justo desde la fecha aprobada de la importación del vehículo. Eso es real, no? Correcto, correcto, sí. Tres años anteriores sin contar el año de importación. Sin contar el año de importación. si yo traigo ahora, no es cierto, en el 2017. ¿Puede ser 2013? Puede ser 2013, efectivamente. Correcto. Y aplicaría la norma. Aplicaría la norma, sí, y obviamente habría que identificar la concesionaria, no es cierto, si puede identificar un vehículo de ese año que normalmente pues... Y es libre del kilometraje y el millaje, ¿no es cierto? Correcto. No existe ninguna restricción ni nada establecido en la norma respecto a eso. Tavi, qué importante es analizar justamente y lo que veníamos conversando era cómo el pronunciamiento de la Corte Constitucional ya revierte este derecho hacia las personas que tienen algún tipo de discapacidad a partir del 30%, del 30 al 49%. ¿Qué acciones se han tomado por parte del SENAE en este momento para ya revertir? ¿Ya está en aplicación este proceso o todavía están esperando alguna resolución? No, bueno, en realidad desde el pronunciamiento de la Corte Constitucional nosotros pues obviamente estamos acogiendo ya esta disposición y estamos ya trabajando en la recepción de solicitudes con personas con discapacidad con un porcentaje de 30% en adelante. Entonces estamos ya prácticamente atendiendo a este grupo. Todas las personas por lo tanto que tengan un porcentaje de discapacidad a partir del 30% pueden ya aplicar para el trámite de importación de vehículos sin ninguna dificultad. Del 30 hasta el 49% tendrían el 60%. El 60% la hemos operativizado entonces no hay ningún tipo de observación ni ningún tipo de traba a las personas que a lo mejor tenían una discapacidad menor al 40% y superior al 30%. Y respecto a lo que señalabas Javier del compromiso nosotros como SENA efectivamente estamos en esta dinámica constante de tratar de mejorar nuestros procesos nuestros servicios y efectivamente pues este procedimiento que es también además para un grupo tan sensible es algo que lo estamos evaluando periódicamente. Aceptado el compromiso de trabajar en este tema y de tratar pues de seguir buscando las mejoras para ser más eficientes el proceso. Qué importante contar ahora con el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador reafirmando el compromiso justamente de facilitar el procedimiento para las personas con discapacidad en el trámite de importación de vehículos y nuevamente invitando a todas las personas que tengan a partir del 30% que estén interesados en acceder a esta medida afirmativa por favor que lo puedan hacer de acuerdo justamente a los requisitos y un poquito más de ampliar esta información les invitamos a ver el próximo reportaje. Una vez que el equipo de calificación del Ministerio de Salud Pública aprueba la importación de vehículo y emite el código de solicitud de 21 dígitos se debe ingresar a www.aduana.gov.ec solicitudes personas con discapacidad luego descargar y llenar el modelo de solicitud para acto administrativo del beneficio para personas con discapacidad entregar la solicitud en el distrito donde va a realizar la importación del vehículo recibir por parte del SENAE la resolución en un promedio de tres días ya sea físico o vía correo electrónico realizar el trámite por medio de un agente de aduana el cual elaborará la declaración aduanera de importación y adjuntará a esta resolución de aduana la factura comercial y número de solicitud de 21 dígitos otorgado por la DND de esta forma el SENAE busca apoyar y respaldar a personas con discapacidades contribuyendo al buen vivir de la sociedad ecuatoriana creo que vencer los diferentes aspectos que una persona con discapacidad tiene no es un reto fácil sin duda porque la ciudad la sociedad la cultura la educación capaz y no están aún preparados para ayudarte a vencer esos retos uno de los retos más importantes y más difíciles de vencer para mí fue el tema de la movilidad el transporte público no es bueno y en muchos casos llegar a un lugar es complicado ¿cuál era la solución? aprender a manejar y lo logré como muchas otras personas que tienen discapacidad lo han logrado sin duda el tener un auto propio te permite movilizarte cumplir tus expectativas llegar a tu trabajo a tiempo a tu escuela a tu universidad el auto para una persona con discapacidad como yo digo en mi caso es tu medio de locomoción literalmente porque te permite llegar a espacios a los que antes te estaban negados y no porque quizá no tenías la capacidad sino porque una persona con discapacidad necesita ciertos aspectos que le permitan mejorar su movilidad un auto adaptado un auto automático te va a permitir ese acceso en el caso de las personas con discapacidad física como es el mío durante los dos primeros programas de Construyendo Igualdad hemos ido aprendiendo expresiones básicas de lengua de señas gracias a la colaboración de la Federación Nacional de Sordos del Ecuador FENASEC Hola mi nombre es Carlos mi seña es esta hoy les enseñaré cinco señas número uno vehículo número dos importación número tres matrícula de auto número cuatro licencia de conducir número cinco formulario ha sido un gusto compartir con ustedes muchas gracias por seguirnos cada semana en este espacio que nos permite conocer y entender más de la diversidad no se pierdan la próxima entrega de Construyendo Igualdad donde conoceremos nuevas temáticas de su interés no se pierdan o no 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 CC por Antarctica Films Argentina